Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía telefónica. Vamos a ver, estamos mirando el referente a su movimiento tanto de WhatsApp como de Facebook y todo esto en Internet, ¿de acuerdo? Sí. Y tenemos que llamarle la atención. ¿No puede usted estar mandando tantos WhatsApp y tanta utilización del Facebook con mucha gente y todo esto, eh? Pues vale, pues intentaré reducirlo. No, no, vamos, yo se lo consulto a usted si usted me puede dar alguna explicación al respecto. Hombre, yo creo que hay más personas que yo que utiliza más el WhatsApp. Pero, hombre, usted no tiene ahora 15 años como la juventud que está todo el día, digamos, marcando y mandando WhatsApp. Usted ya es una persona madura y además es que son cosas tontas que las leemos y son cosas tontas. Pero tampoco estoy metida de todo, vamos, a lo mejor mando uno o dos mensajes al día en el Facebook, no mando más, eh. Hombre, tiene usted que evitar todo este tipo de conversaciones con los chats que tiene usted, que son cosas bobas. Lo estamos leyendo y es que no tiene sentido. Es decir, no podemos estar utilizando megas ni espacio satélite en este país nada más que para mandar chorradas y tonterías. Bueno, pues no se preocupe, que ahora voy a borrar yo todos los... ¿Cómo dice usted todo eso? Hombre, con la edad que tiene usted, unas conversaciones en el Facebook, que si voy a hacer esto de comida, que si me voy a ir este fin de semana no sé dónde, que si la tía... Eh, oiga, 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 yo no, eh. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no hablo de eso. ¿Cómo que no? Si lo tenemos aquí ahora mismo en el ordenador. Mire usted, me estoy metiendo en su departamento, en su... Mire, mire, aquí pone, cómo me gusta ese cubano precioso y cariñoso que he conocido el sábado. Esto no tiene usted que ponerlo. Oiga, oiga, eso es mentira, eh. Yo no soy esa. Es decir, usted no ha estado con un cubano el sábado. Yo no, ¿qué dice usted con un cubano yo el sábado? Yo he estado con mi marido y con mis hijos. Vamos a mirar más. Mire usted, a ver si es... Me voy a ir con él para Cuba la semana que viene porque quiero conocer a su familia. ¿Eso es lo que pone aquí? Oiga. Dígame. A ver si hay otra persona con mi nombre. Mírenlo usted, por favor, porque yo no soy esa persona, eh. Pues aquí es lo que estamos leyendo. Voy a mirar más cosas. Espérese a ver. Pues mírenlo, a ver. Tiene usted una sobrina que se llama Irene Fuentes. Sí, Irene Fuentes, sí. Bueno, pues a Irene Fuentes la confesó usted que quería usted conocer a Guti. ¿A quién? A Guti. ¿A Guti? Que había estado usted con él en el Buda. Pero, mire usted, ¿eso es mentira? Pues está aquí escrito. Pues mire usted, perdone usted que le diga, pero yo no soy esa. Yo no soy esa persona, eh. Voy a mirar otra vez. Espérese un momentito. ¿Cómo? Mire, mire lo que pone aquí. Irene, cariño, acabo de bajar al chino. Qué guapo está el chinito debajo de casa. Mire usted, ya me está usted haciendo de reír porque eso es mentira. Pues no sé. Mire usted lo que pone. Mire, estoy leyendo aquí un momentito. Espérese, sobre su marido. Estoy harto ya de mi marido que tiene una tripa como arevalo. Bueno, y mi marido es tan maldito que nada, así que... Ay, por Dios. Yo la voy a pasar un momentito con el departamento de Centralita, a ver si hay alguna avería o algo. Pero está usted muy suelta, eh, por lo que veo aquí, eh. Bueno, pues me parece a mí que se están equivocando de personas, eh. Bueno, yo la paso un momentito con la operadora, un segundito. Pues venga, a ver. Hola. Hola. Vamos, a ver si dejamos ya tanto WhatsApp y a trabajar. Y tú, ¿dónde estás metida, macho? Porque me manden a mí. Juana, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás, señora Juana? Yo muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, mi nombre es Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, al que le estamos gastando una broma de parte de su sobrina con todo el cariño. Ay, qué bien. Bueno, un besito a las dos, muy grande. Un besito. Y para ustedes también. Venga, un abrazo muy grande a las dos. Vamos a ver ese Facebook y ese WhatsApp.